Bueno, en este video les voy a explicar por qué la califacción, el aire acondicionado, pero pues lo caliente de la califacción es aire frío. Esta es una cosa muy común, me pasa muy seguido, me hablan para esto, me dicen, oye, parece que calienta, pero lo último es aire muy helado, o al principio empieza muy helado. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí tengo un aire acondicionado. Ahorita vamos a hablar de la califacción, pero este es un aire acondicionado completo. Este ya lo bajamos de un techo. En el tiempo de calor, usamos el aire acondicionado, no, pasa el refrigerante por aquí, jala el aire por aquel lado y pasa por aquí. Aquí va un abanico, pero ahorita está quitado el abanico, el abanico es el que mueve el aire en la unidad. Esto es lo mismo para una califacción de gas, para un aire eléctrico, para todo. De hecho, aquí tengo un quemador de un aire eléctrico para explicarles cómo funciona ahorita, por qué pasa eso, o de una califacción eléctrica, más bien dicho. Bueno, en el tiempo de calor, pues ya sabemos que aquí pasa el refrigerante, no, pasa por aquí, pasa por el abanico, pasa por aquí y ya entra al apartamento, no, circula. En el tiempo de frío, prende, este es un sistema, como les digo, de gas, esto es lo mismo para una califacción, que para un aire, este es un package unit. Aquí están los quemadores, prende el gas, prende el gas y calienta estos elementos, los pone muy calientes, los pone colorados de calientes y el aire, esto pues claro, pasa aire por aquí, pero esto no tiene ninguna función. Pasa el aire por aquí y aquí es donde se calienta, tiene elementos aquí, tiene elementos abajo. Ahí se está calentando y al aire entra el apartamento o la casa caliente, porque pasó por aquí. Pero acuérdense, cuando apenas comienza, el ducto está bien helado, entonces cuando empieza a funcionar el sistema, pues sí, aunque esto ya se calentó y luego prendió el abanico, pero el ducto lo enfría un ratito, unos minutos, va a empezar frío, no va a empezar muy caliente. Esto es lo mismo, este es para los sistemas que son los splits, que tienen el sistema eléctrico para la califacción, este se pone muy colorado de lo caliente, en la calificación y pasa el aire por aquí y es donde calienta el aire. Y aquí pues es por el gas, pero lo que pasa en el tiempo de frío es que prende esto, dura unos minutos y luego prende el abanico y ya mueve el aire helado, pero cuando se apaga, y este es el problema, esto es para lo que siempre me hablan, que sale el aire frío antes de parar. O mucha gente no me dice, está saliendo puro aire frío dentro del apartamento y está caliente, pero lo tentaron al último y se les hizo muy frío. Lo que pasa es que se apaga el quemador, estos están rojos, rojos de caliente, pero el abanico sigue corriendo, sigue corriendo unos minutos para enfriar estos, porque no sería bueno aparar todo y que esto se quede al rojo caliente, porque sería muy peligroso. Entonces lo que hace es que sigue el abanico corriendo, enfriando los quemadores, o en este caso enfriando el cuello este de la califacción eléctrica. Entonces va a durar un rato enfriándolo, va a durar un rato enfriándolo para que no se apague todo completamente y quede esto al rojo vivo. Y ahí es donde ya se empieza a enfriar esto y empiezan a sentir aire helado, pero es una protección. Es necesario que la tenga, por eso, como les digo, si sienten un poquito de aire frío al último, ese es el problema. No es que no sirva la califacción. Miren la temperatura del apartamento o la casa y se dan cuenta que está sirviendo, pero ese aire frío que sale al último al principio, eso es el problema. Bueno, con esto los dejo.